...tienen que entender que esta campaña no va a ser una campaña de ocurrencias, no es una campaña de locuras, que la gente con 1.500 pesos no puede existir un mes, que eso sería tanto como darle por abajo de lo que se le da a un reo dentro de la cárcel o por abajo de lo que se le da a un reo dentro de un batallón. Hay que ser sensatos, la gente tiene necesidades mucho más grandes, quiere propuestas muy claras y que le diga de dónde puede sacar las cosas. Por eso estamos invitando tanto a Yalil como a su servidor, junto con los compañeros diputados federales, como aquí con mi querida Gris, que estoy seguro que va a ganar el 1 de julio, ese es el debate que necesitamos. Que nos digan por qué quieren ser, para qué quieren ser, hacia dónde quieren ir, cuál es el propósito y qué podrían hacer desde el Senado por la gente de Madero, por la gente de Tampico y por la gente de Altam. Esto es algo que subimos en el primer minuto iniciando las campañas. Hasta ahorita la única respuesta que ha habido, de los azules por ejemplo, es que no quieren debatir, ellos no saben a qué van a la Cámara de Diputados. El que quiera ser legislador y no entienda que lo único que se hace al interior de las Cámaras de Diputados como órganos de control para el Ejecutivo del Legislativo, es debatir, generar ideas y poder hacer que juntos se caminen beneficios de un país. Si no quieren presentar su 3 de 3, pues a lo mejor es porque hay sorprendidos, a lo mejor sus ingresos, con sus egresos, no están completamente cuánimes y algo está mal, tiene más de lo que debe de tener. Y si no quieren hacerse el antidoping, a lo mejor es porque ha sido consumidor de drogas y esa es la causa más fuerte que se está pagando hoy todos los tamolipecos en el tema de inseguridad. Yo los vuelvo a retar y lo vamos a decir, como nos hemos estado haciendo, ayer se los pudieron a preguntar delante de su candidato a la presidencia de la República. Esperamos pronto, ya él y yo, tener sin lugar a dudas respuestas pertinentes a este tema. Gracias.